Cerca de 100 personas, entre estudiantes, profesores, manipuladoras de alimentos, apoderados, directores de establecimientos y otros integrantes de la comunidad escolar de distintos establecimientos de la región de Los Lagos, se reunieron en la ciudad de Osorno. Esto en el marco del Diálogo Nacional por la Alimentación Escolar en Chile, invitados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El encuentro tuvo como objetivo conocer diversas perspectivas e identificar desafíos y soluciones en el marco del proceso de elaboración del proyecto de ley de alimentación escolar, como lo detalla Camila Rubio, directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junae. Lo que estamos haciendo hoy día es trabajar junto a FAO, porque no solamente está Junaeba acá encabezando esta reunión, sino que estamos con FAO. Este es el segundo diálogo que ya iniciamos a nivel nacional y el objetivo es crear una ley de alimentación escolar y una política de alimentación escolar. Una ley de alimentación escolar que sea representativa, que además pueda escuchar las voces de manipuladoras, dirigentes, estudiantes, apoderados y un montón de otras personas que son parte del programa. Creemos que esta iniciativa donde podamos escucharnos todos nos va a permitir hacer una ley de alimentación escolar adecuada con la diversidad regional y territorial, que eso significa. Así que estamos muy contentos de la participación. Quienes han participado ya en estos diálogos a nivel nacional han estado muy felices. Aún nos quedan otras instancias más, pero creemos que podemos hacer un tremendo trabajo ahí, escuchando a todos y todas. En este marco, los estudiantes participantes entregaron su opinión en torno a este diálogo sobre una nueva ley de alimentación escolar. Yo creo que para los estudiantes de enseñanza media está súper bien, ya que no a todos les gusta el almuerzo, algunos los dejan afuera o los botan. Pero en común estoy muy contenta de que se hagan estos diálogos para dar la opinión de cada alumno de la enseñanza media, al igual que la básica. Sí, porque igual importa nuestra opinión para que nosotros estemos mejor en nuestra alimentación a diario. Cabe destacar que la consulta o diálogo provincial cumplió su objetivo y las autoridades nacionales de la Junaev se llevaron la recopilación de las necesidades de los estudiantes, profesores, manipuladores de alimentos, padres y apoderados para así asegurar una mejor alimentación para los niños, que en una importante cifra es la única comida con que a veces cuentan para sobrevivir. Definir la seguridad alimentaria de los estudiantes es un tema que está impulsando la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que de este modo se pueda dinamizar la producción a escala de pequeños productores y de esta manera mejorar la calidad de los alimentos que consumen los estudiantes.